Banco 1, tres presets, para cambiar de banco, con estos luego tengo mas de 2 segundos, y a cambio el banco en 6, cuando llegue el banco deseado, banco 3, presiono este, y no importa el cual preset voy a presionar, voy para el 7, para el 1, la espada del verde, esta no es igual, moda de edición de los, el mafeo mi, presionado esta mas de 2 segundos, y esto es un día, que no es un plazo, el banco 3, este es un plazo, todo el banco, el banco 3, este es un plazo, y abrimos el banco, y abrimos el banco 3, por lo que es un plazo, y no lo hablo, que es el plazo, que es un plazo, Para cambiar el modo de switchero, yo tengo que ser nada más de 2 segundos. Latchez. Sound. 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 ¡Gracias!